... Hola a todos de nuevo, ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes... ...y después de hablar un poquito de la Unión Manilva Club de Fútbol... ...vamos ya a retomar el tema de la Liga de Aficionados de Fútbol 7... ...que hace tiempo que no lo tratamos, ¿verdad?... ...bueno, pues nos ponemos hoy un poquito al día... ...y vamos a hablar de la zona de arriba... ...los dos equipos que están mandando en la clasificación... ...líder y co-líder, ¿no?... ...con los mismos puntos... ...y hablaremos también un poquito de la zona de abajo... ...porque esta semana se enfrentan los dos de arriba... ...y por otra parte se enfrentan también los dos de abajo, ¿no?... ...Barca-Samanolo, te hablo ya de la semana pasada... ...no sé, Barca-Samanolo-Galo-Matell... ...casi, casi queda descartado por el tema de la Liga... ...porque queda nueve puntos... ...y está complicado, ¿no?... ...que pierdan tantos puntos los de arriba, ¿no?... ...viendo cómo están marchando las cosas también, ¿no?... ...vamos con nuestros invitados... ...hoy nos acompañan por aquí... ...Izás García, digo bien, ¿no?... ...sí, sí, perfecto... ...buenas tardes, buenas tardes... ...que hace tiempo ya que no te teníamos por aquí, ¿eh?... ...sí, sí, la verdad que sí... ...muchas gracias también por estar aquí con nosotros, ¿eh?... ...que lo vamos a hacer... ...Bodega Agustín, Instintores González, Restaurante, Los Delfines... ...es o no... ...correcto... ...se cobraron por cada patrocinador... ...bueno, la verdad que sí... ...y también está con nosotros... ...José Manuel Mena, ¿no?... ...como bien también, de Guerrilleros Ocañas... ...buenas tardes... ...buenas tardes, ¿no? ...aquí estamos otra vez, a mí me gusta venir aquí mucho... ...bueno, ¿te acuerdas la última vez que viniste andabais quinto por ahí, no?... ...me parece, ¿no?... ...sí, fue sobre la cuarta, quinta jornada... ...estabais quinto, clasificado... ...estábamos ahí y ahora pues estamos... ...gracias a Dios estamos líderes... ...de dónde queremos estar, al final de temporada, sobre todo... ...se estiró también la cosa un poquito... ...la última vez que estuvimos hablando de fútbol 7... ...estaban cinco equipos en cuatro puntos... ...también, estaban hasta Codesu, Juventus... ...y era lógico, ¿no?... ...esto se tenía que estirar un poquito... ...ya estuvimos aquí hablando... ...total, que esta semana se enfrentan líder y colíder... ...este sábado a la una y media... ...y por otra parte se enfrentan los dos últimos... ...este viernes a las nueve, Isabel... ...hombre, los dos últimos... ...eso es un clásico también de esta liga ya... ...sí, la verdad que se ha convertido en poco tiempo... ...en un clásico... ...y yo, como te decía antes de la previa... ...un poquito dolía, porque... ...si hubieran más sabias las cosas... ...eríamos tres puntos por encima de Wester... ...y teníamos ese corzoncito ahí de... ...para ver, no, con los mismos puntos... ...tres puntos, pero vosotros por encima... ...porque nos ganasteis la prima... ...bueno, en fin, no... ...cómo, explícanos eso, cómo fue... ...porque ha sido el único equipo sancionado... ...aparte del descalificado... ...asatinaico, que sabe ya José Manuel de Zobra también... ...cuéntanos... ...no me acuerdo ahora exactamente qué partido fue... ...pero fue un partido de estos de entre semana... ...un viernes y se presentaron cuatro... ...y no le dio tiempo llegar al torronero... ...y ahí pues... ...nos quitaron tres puntitos... ...demasiado castigo, ¿no? ...aparte ya de que se pierde el partido... ...demasiado castigo en tu opinión supongo, ¿no? ...en mi opinión, sí, lo veo demasiado castigo... ...al menos la primera incomparecencia... ...porque, hombre, al final se considera igual... ...una incomparecencia que una agresión en un partido, ¿no? ...básicamente, porque... ...si te expulsan y demás un par de tíos y te echan... ...pues para mí es demasiado castigo... ...bastante difícil, bueno... ...bastante bienestar, perder los partidos... ...pero hombre, ya perder tres puntos... ...para equipos como el nuestro, que son equipos... ...que verdaderamente somos los de la liga aficionada... ...porque nosotros lo que habíamos hecho un ratito... ...lo veo demasiado castigo, pero vamos... ...así son las normativas... ...sí, son las normas que hay y... ...y hay que acogerse ya... ...bueno, a ver qué pasa el viernes, ¿eh? ...porque ya tenemos ese partido, ahora hablamos de... ...de todo lo que vamos a tener, ¿no? ...yo voy a mandar un saludo a Manolo Dervás, a Ale... ...a su mujer, a todos, ¿eh? ...porque por aguantarnos, sobre todo el viernes pasado... ...que no vea la que liamos... ...ahí, ya, ya, ¿vale? ...un saludo, por lo tanto, a los Dervás... ...y además, antes de entrar en este tema... ...vamos a hablar del torneo de pádel de la mujer... ...que no te he dicho los resultados anteriormente... ...en la primera parte y simplemente te comento... ...en el torneo de la mujer que estaba en esta actividad... ...dentro de las propias actividades de la Semana de la Mujer... ...que se organizó la semana pasada aquí en Manilva... ...pues Valesca Catalán y Raquel Córcoles... ...fueron las campeonas... ...y segunda posición fue para María Gutiérrez y Candela Recio... ...por lo tanto, enhorabuena para las cuatro, ¿no? ...para las ganadoras y las subcampeonas... ...ahora nos vamos con los resultados... ...la clasificación, la próxima, goleadores... ...todo lo que tuvimos, todo lo que nos viene la próxima semana... ...dentro de la Liga de Aficionados de Fútbol 7... ...vemos los marcadores que tenemos por ahí, ¿no? ...era la decimonovena jornada... ...y Bar Vinagre ganaba por 3-1... ...a Ferretería Plaza por poco, José Manuel... ...casi conseguimos ahí sacar el empatito, pero no... ...Policía local que perdía 2-3... ...con pinturas con de su Rafa Luz... ...Mundo, Madera, Sura, Asesoría, Mangil... ...ganaba 7-3 aquí al equipo de Amigo Isaac... ...Bodega Agustín, ¿no? ...reencuentro 3, Panadería Hermanos de la Chica 7... ...Tesno Cable 1, Juventus Arco Rín 4... ...y Barca Samanolo Galomatel 2... ...Guerrilleros de Ocaña 5, 3 puntos de oro... ...ahora lo comentamos también... ...clasificación, Guerrilleros de Ocaña líder... ...49 puntos, lo mismo que tiene Bar Vinagre... ...por el tema de la diferencia de goles... ...pues está delante de Guerrilleros de Ocaña, ¿no? ...pinturas con de su Rafa Luz... ...tiene 44 puntos... ...ahora hablamos, pero yo creo que también... ...hay que contar con ellos, ¿no? ...está ahí a 5 puntitos... ...40 puntos, más descolgado queda con esa derrota... ...Barca Samanolo Galomatel a 9... ...y bueno, Juventus Arco Rín tiene 38... ...a 11, Ismopla ya lo encontramos con 35... ...un escalón ahí, después de 10 puntos... ...25 puntos para Panadería Hermanos de la Chica... ...Tesno Cable 23... ...19 para Policía Local... ...Reencuentro tiene 17... ...12, Mundo Madera Sur, Asesoría Manjil... ...8 puntitos, Ferretería Plaza... ...y 5 puntos, con un menos 3... ...que teníamos que poner ahí, ¿no? ...para que quede claro... ...de Bodega Agustín, Extintores González, ¿eh? ...bueno, próxima jornada... ...ya lo hemos avanzado un poquito... ...dos de los partidos, ¿no? ...a las 8 de la tarde tenemos... ...Hismoplaya, Barca Samanolo Galomatel... ...y a las 9, este viernes... ...Ferretería Plaza, Bodega Agustín, Extintores González... ...y los delfines también, ¿eh? ...que no caben en la pantalla... ...porque si no hay que comprar un plasma de 2 o 3 metros... ...a las 12 y cuarto... ...el sábado... ...tenemos que juegan... ...Panadería Hermanos de la Chica... ...Contra Tecno Cable... ...misma hora, Policía Local y Mundo Madera Sur... ...Acesoría Man Gil... ...y a la 1 y media cierran la jornada... ...Pinturas con de su Rafa Luz, reencuentro... ...y el partido de la jornada que es... ...Guerrilleros de Ocaña contra Bar Vinagre... ...casi nada lo que tenemos... ...ahí tenemos el duelo de goleadores también, ¿eh? ...José Manuel... ...porque tenemos a Quisco de Barca Samanolo... ...y 29 goles... ...que lleva Víctor de Guerrilleros de Víctor León, ¿no es? Esta semana metieron 2, los 2 en el partido... ...los 2 marcaron, exactamente... ...32 y 29 goles... ...después tenemos a Juanma de Vinagre... ...Chato de Policía con 18 goles... ...15 para Ocaña también de tu equipo... ...Nacho de Codesur y Antoñito de Juventus... ...se nos cayó Antonio Miguel Barragán, ¿eh? ...de... ...de la lista de goleadores... ...de la lista que estuvo bastante semanas también por ahí, ¿eh? Sí. Bueno... ...dicho esto... ...vamos a empezar con... ...con los guerrilleros que ganaban por 2 a 5 Barca Samanolo Galo Matel... ...cuéntanos... ...¿cómo fue la cosa? Fue... ...hombre, fue un partido más fácil de lo que nos esperábamos nosotros... ...porque ellos tenían varias bajas importantes... ...sí... ...sobre todo también tenía el portero... ...el caspaz de... ...de... ...de Estepona que... ...tienen a Pepe también, menos más... ...tenían a Pepe, pero... ...tenían... ...estaban mermados también en defensa... ...no vino Raúl, que es... ...el mejor que tienen atrás... ...de Estepona... ...el Cuarema también está tocado, lesionado, tampoco vino... ...y Francis que estaba... ...también que se había quitado por lo visto un kit... ...de la frente o algo, tampoco pudo venir... ...o sea que estaban mermadillos... ...que tenían bajas importantes... ...bajas importantes y... ...y sacamos los tres puntos que era lo que nosotros queríamos... ...para que ahora tenemos... ...el partido ya... ...y tu equipo ya te digo, tu equipo está cumpliendo... ...pero... ...bien, eh... ...no falta nadie, va todo el mundo... ...en fin... ...ahora mismo estamos muy bien, ahora mismo estamos con mucha ambición... ...porque sabemos que... ...que estáis ahí... ...que estamos ahí, que podemos ganar la liga... ...y que vamos a ir por todas, vamos... ...pero vamos, que nuestro pensamiento era... ...que desde el primer partido... ...ganar, ganar la liga... ...¿tú descartarías ya a Barca Samanolo con esta derrota? ...9 puntos... ...hombre, lo veo muy complicado... ...porque aparte de los 9 puntos... ...es que le tenemos ganado a la verdad... ...tanto nosotros como Vinagre le tenemos ganado a la verdad... ...entonces ya no serían... ...3 partidos, sino serían 4... ...ahí me dijo Pepe Arba incluso de Barca Samanolo... ...que antes del partido, eh... ...antes del partido que... ...que no veía opciones ya... ...porque tenía que fallar... ...tanto vosotros como Vinagre... ...lo veía muy complicado... ...claro, era... ...era complicado, estábamos a 6 los dos... ...pero si ellos no llegan a ganar a nosotros... ...yo creo que se podían ver metidos en la lucha... ...porque nosotros ahora tenemos un partido contra Vinagre... ...que de ganarlo nosotros... ...y ellos ganar, el partido suyo después de fuera comprimido todo... ...3 puntos de cada uno... ...ya al ganar nosotros a ellos... ...ya son 9, más algo la verdad... ...ya es buenísimo para ellos... ...desde lejos, como estamos nosotros bien... ...desde lejos, como lo vemos la cosa por arriba... ...hombre, desde lejos pues... ...felicitar a mi gran amigo José Manuel... ...porque... ...ha sido quinto mío... ...siempre nos ha dado una gran amistad... ...y yo siempre... ...no... ...lo he visto que él siempre ha gustado apostar por equipos ganadores... ...me gusta el cambio... ...ha sido casualidad que vengan los dos... ...sí, sí, me lo ha comentado... ...Daniel que era el que iba a venir... ...pero tenía problemillas... ...la verdad que... ...en parte es positivo para la liga... ...porque ya llevábamos... ...el tiempo que llevaba a la bodega jugando... ...que son 5 o 6 años... ...era prácticamente una dictadura militar del Casamanolo... ...que estuvo un año Codesur ahí también... ...siempre ha habido... ...pero el fuerte, fuerte era... ...cuatro años campeón de liga, seguido... ...que era el tiempo que llevábamos nosotros prácticamente la liga... ...y hombre, la verdad que... ...gusta este tipo de cambio de ciclo... ...pues gusta, verdad... ...lo que pasa es que... ...se van diferenciando mucho los de arriba de los de abajo... ...ahí... ...sí se nota ya el escaloncillo... ...ya del tema de cosas de dos es diferente... ...porque... ...pintura Codesur... ...lo hemos visto en la clasificación... ...Pintura Codesur está ahí a 4 puntos ¿no? ...me parece... ...a 4 puntos exactamente... ...a 5 puntos... ...perdón, a 5 puntos... ...y viendo que hay un enfrentamiento directo ahora... ...que puede... ...porque no, acabar en empate por ejemplo... ...podría, claro... ...no... ...debido al potencial... ...hay que contar con ello también, quiero decir... ...debido a la potencia que tenemos los dos... ...es que los dos equipos somos... ...hay muchos jugadores buenos... ...entre los dos equipos esto... ...y aquí puede pasar lo que sea... ...en el partido, hombre... ...yo espero ganar... ...porque nosotros... ...siempre vamos a ganar, a ganar... ...no pensamos en otra cosa... ...pero que ahora tenemos un partido complicado... ...esperamos ganar y... ...y tirar para adelante... ...bueno, pues nada... ...guerrilleros de Ocañabar-Vinagre... ...primero contra... ...contra segundo... ...o líder contra colíder... ...este sábado a las 1 y media de la tarde... ...eso es una final... ...una final... ...está claro... ...para nosotros... ...empezamos muy mal la liga... ...y a raíz de que perdimos 5 puntos... ...en las dos primeras jornadas... ...que era un punto de 6... ...ya todos los... ...todos los equipos de Arriba... ...ya no... ...como que partíamos con una desventaja... ...entonces ya... ...para nosotros... ...desde el tercer partido... ...que le metimos a Bolivia 7... ...nos concienciamos de que ya no podemos perder... ...ni un punto más... ...si queríamos estar en la lucha por la liga... ...en las jornadas últimas... ...lo estamos cumpliendo... ...después de este partido van a quedar 6 jornadas nada más... ...se enfrenta al equipo que más goles mete... ...noventa y tantos goles... ...con vinagre en la primera vuelta... ...y ahora pues queremos ganarlo nosotros... ...porque creemos que este partido es más importante... ...que es de la primera vuelta... ...y estamos concienciados para... ...si perdiste y contraiste en la primera vuelta... ...y esto acaba en empate... ...el líder es Barvinagre... ...el líder... ...con empate el líder es Barvinagre... ...entonces nosotros... ...vamos ahí a buscar partidos desde el primer momento... ...si... ...no vamos a especular... ...no vamos a ir... ...como sabemos jugar nosotros... ...vamos que no sabemos jugar otra cosa... ...y cómo esperáis a Binagre... ...hombre... ...yo esperáis a Binagre fuerte... ...yo creo que va a ser un partido de Estugatú... ...hace una lucha intensa... ...un partido intenso... ...es el único equipo que no ha perdido... ...el único equipo que no ha perdido todavía... ...nosotros le tenemos respeto... ...pero sabemos que tenemos potencia para ganarle también... ...yo creo que ellos también lo han lanzado... ...bueno... ...vamos a ver qué pasa... ...el que gane posiblemente sea el campeón... ...aunque podría pasar cualquier cosa todavía... ...yo creo que no... ...mi opinión que el que gane de ese partido... ...todavía no tiene nada hecho... ...hay varios cruces ahí... ...porque antes estuvimos hablando... ...que está Codesú a cinco puntos de Binagre... ...y si Codesú no sigue fallando... ...hay un encontrado... ...hay un encontronazo también... ...entre Binagre y Rafa Luz... ...que ahí Rafa Luz... ...y también lo veo yo... ...un equipo capacitado de sacar puntos... ...a cualquiera... ...bueno... ...pues nada... ...vamos a ver qué pasa... ...vamos a hablar un poquito de la zona de... ...de abajo también ¿no?... ...ah... ...claro que tenemos Derby ¿no?... ...la verdad Derby no es un gran clásico... ...pero lo afrontamos... ...como siempre los partidos de diario... ...con bastante baja... ...hemos tenido este año... ...tuvimos un arranque buencillo... ...mi amigo Rudy me tiene que agradecer... ...el empatillo que le sacamos a Binagre... ...ahí... ...ahora hablamos de este tema... ...que puede haber sido algo más... ...pero... ...hemos tenido mala suerte... ...con el tema de lesiones y demás... ...tenemos a Migui lesionado... ...tenemos a Calán... ...también Antonio Miguel... ...que... ...por suerte... ...porque está trabajando con el tema de los alevines... ...o de los infantiles que están ahí para subir... ...eh... ...pues nos faltan bastantes partidos... ...pero mira... ...más o menos nosotros a fin de cuentas... ...nuestro objetivo es echar un rato entre amigos... ...y ya está... ...un poco... ...vamos a empezar por lo de esta semana... ...perdisteis con Mundo Madera Azura... ...Acesoria Magil por 7-3... ...yo creo que este era un partido para... ...hacer algo más ¿no?... ...sí, la verdad que... ...el resultado... ...quizás es más abultado... ...engañoso ¿no?... ...como se diga... ...sí, sí... ...lo que pasa es que... ...hombre... ...es lo que hablamos siempre... ...nosotros tenemos... ...todos los rebotes... ...nunca cogemos ninguno... ...sí, siempre tenemos... ...ese bajoncello físico también... ...que tenemos con respecto... ...alguna vez a otros equipos... ...pero vamos... ...que tampoco... ...pues fue un partido bueno... ...buena... ...tampoco... ...qué trabajito nos cuesta... ...los trabajos de sacar los puntitos... ...la verdad que sí... ...este año nos está costando muchísimo... ...porque otros años... ...Bodega Agustín... ...pues se ha metido en 20 puntos... ...sí, pero... ...¿no?... ...es verdad... ...otros años también en 18... ...15 puntos... ...ahí más o menos... ...siempre... ...este año pues está... ...nos está costando mucho... ...te sacar puntitos ¿eh?... ...es que este año yo creo que... ...todos los equipos se van reforzando... ...menos los que yo digo... ...nosotros... ...el caso de ver la distancia es más grande... ...porque es lo que no sé... ...no perder el espíritu de una liga de aficionados... ...nosotros fin de cuentas... ...terminamos el partido... ...perdimos 7-3... ...pues nada... ...qué hago la más... ...el próximo que es el derbi... ...a ver si hacemos algo... ...y ya estoy... ...y salimos tan a gusto... ...sin embargo de los de... ...eh... ...de esta gente de... ...los de arriba ¿no?... ...no, de los de arriba no... ...de Mundo Madera mismo... ...se fueron discutiendo un par de ellos... ...que si tú has jugado 10 minutos más... ...que si tú eres más... ...con un 7-3 que se va... ...con un 7-3... ...yo... ...el momento que mi equipo... ...llegue a eso... ...yo por ejemplo dejaría... ...de jugar... ...de jugar... ...porque... ...porque... ...nosotros tenemos claro... ...que una liga de aficionados... ...y ninguno... ...no llevamos ahí a Polonia... ...a jugar a la Eurocopa... ...ni hemos estado en Sudáfrica... ...ni... ...una liga de aficionados... ...de echar... ...un ratito de semana... ...con los amigos... ...de que sí... ...Barvinagre puede que se acuerde... ...del empate que tú has mencionado antes... ...contra... ...contra vosotros... ...se puede acordar Barvinagre... ...de ese par de esos dos puntos... ...que no consiguió... ...¿no?... ...con el empate a tres... ...con Bodega Agustín... ...se puede acordar de esos dos puntos... ...eh... ...a esta altura... ...si nosotros ganáramos el sábado... ...pues sí... ...pues a lo mejor ellos podrían... ...hay que ver esos dos puntos... ...hay que ver esos dos puntos... ...pero yo creo que... ...hasta que no se juegue el partido... ...y sepa lo que pasa... ...yo creo que no se van a acordar... ...porque ahora mismo que... ...estamos empatados todos... ...en la primera vuelta... ...fue ese estrés... ...con un penalti que nos pitaron en el contra... ...un trucocillo... ...un gol que nos anularon... ...que encima nos lesionaron a Danía... ...que fue un gol legal... ...y un penaltillo así... ...que se dejaron... ...porque siempre es más fácil... ...vitarle a favor grande... ...chicos siempre lo tenemos... ...como en todos lados... ...más complicado... ...como en todos lados... ...siempre... ...pero... ...no es lo mismo... ...cuatro... ...que hubiéramos metido... ...cuatro dos... ...que no es la intención de los árbitros... ...ni nada de esto... ...por supuesto no, pero... ...pero... ...con el gol ese de Danía... ...hubiera sido cuatro dos... ...y en la siguiente jugada... ...fue el empate a tres... ...que es lo... ...un penalti que hizo ahí... ...Adeán el Toronero y... ...bueno... ...de cuatro dos a tres tres... ...varía un poquito el panorama... ...bueno, pues este viernes... ...ferretería Plaza... ...bodega Agustín Extintorio González... ...dos delfines... ...viernes a las nueve de la noche... ...lo primero... ...lo primero es que... ...es que hay que hacer un hermanamiento... ...después del partido... ...algo y que algo hay que hacer... ...algo, algo... ...todos los años lo tenemos pendiente... ...pero nada... ...siempre lo decimos pero... ...nunca nos pillas... ...la primera... ...la primera vuelta... ...ganaron cuatro dos... ...sí... ...que fue un partido ahí... ...intenso... ...yo creo que si no... ...estamos ganando... ...sí, sí, fuiste ganando... ...pero... ...tuvimos la jugada desafortunada... ...que se lesionó... ...ah, Esteban, no te has dicho nada, ¿no? ...se lesionó una jugadita conmigo... ...sí, fue un... ...argo... ...argo fortuito, ¿no? ...porque fue en la caída... ...en la caída cayó Marco en el hombro... ...y en fin, bueno, nada... ...cosas que pasan, sí... ...los cartófonos de nuestros partidos... ...siempre son partidos... ...disputados hasta última hora... ...bueno, ¿qué te esperas? ...lo primero que vaya la gente, ¿no? ...a que... ...exactamente, ¿no? ...eso es lo primordial... ...y lo que necesitamos... ...todos, vamos, que siempre... ...por supuesto, si ganáis el partido... ...lo mismo que he dicho... ...si quedaban empate, había cambios de líder... ...si ganáis el partido... ...hay cambios de farolillo rojo también... ...eso está claro... ...claro, porque por el gol la verás es particular... ...si ganáis la primera vuelta... ...en la segunda... ...que puede haber cambiado arriba... ...y puede haber cambiado abajo también... ...si... ...que es el objetivo al fin y al cabo... ...al fin a de esto, ¿no? ...un poquito, ¿no? ...yo sé, nosotros nuestro objetivo... ...siempre queda por encima vuestra... ...está claro, porque sí... ...o sea, eso es así... ...y nosotros mismos... ...queda por encima de ellos, claro... ...bueno, puede ser la última vez... ...que puntuemos a la demás, ¿eh? ...porque después... ...las ligas quedan seis jornadas más... ...pero a ver lo que pasa... ...que siempre solemos sacar algunos puntitos... ...en las últimas jornadas... ...así que... ...no creo que sea definitivo esto tampoco... ...en las últimas jornadas... ...tú sabes que siempre... ...los equipos de arriba ya se van relajando... ...ya ven distancia... ...ya son 15 puntos... ...ya no hacemos nada... ...y siempre se confían... ...eso es verdad también... ...a nosotros nos va el empate... ...el empate, perdón... ...y además... ...debuta José Mari Quiro... ...esta semana... ...ja, ja, 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 ja... ...sípeño, sípeño... ...bueno, pues vamos a terminar... ...y vamos a terminar... ...como siempre hacemos con La Quiniela... ...que al final de temporada... ...aquí en la tele... ...vamos a hacer un sorteito... ...con todas las personas... ...con todos los que habéis venido aquí... ...a participar con nosotros... ...en La Quiniela... ...con Ferretería Plaza... ...hablando de Fútbol 7... ...me refiero, ¿eh? ...como Isaac, por ejemplo... ...como José Manuel... ...vamos a empezar, ¿no? ...vamos yo... ...venga, que nos vamos... ...Hismoplaya Bar Casamanolo Galómatel... ...venga, contigo empezamos... ...Ysás, cuéntame... ...pues yo creo... ...que puede ser victoria de Casamanolo... ...ya te lo había puesto... ...ya me lo había puesto... ...pues yo creo que puede haber sorpresa... ...puede haber un empate, una X... ...una X, me dice esa semana... ...en la número 2, el derbi... ...Ferretería, ahí lo tenemos, ¿eh? ...Ferretería, Bodega Agustín... ...yo he puesto por un 2, fijo... ...eso está claro... ...un doble, vamos a poner... ...yo voy a ponerle una X... ...y así quedó bien con los dos... ...muy bien, muy bien... ...y ya también... ...y no, no vamos a quedar malamente con... ...Panadería Tecnocable, el número 3, Isaac... ...pues yo ahí creo que una X... ...empate, ¿y? ...yo voy a apostar por un 1... ...1, gana Panadería... ...Policía Local, Mundo Madera Sur... ...Asesoría Manjil, Isaac... ...buy, sorpresa... ...y la gran Manjil... ...un 2... ...un 2... ...yo creo que puede ser una X... ...un empate también... ...y sus 3 empates ya, eh... ...guerrilleros de Ocaña... ...estas son las que vienen que valen dinero... ...guerrilleros de Ocaña... ...bar vinagre... ...Izab, dime... ...pues uno o uno... ...para mi amigo... ...un 1... ...y otro o otro... ...está claro, ¿no?... ...un 1 también, ¿no?... ...y le manda un saludo al portero del vinagre... ...miguel, un saludito también para ti, eh... ...miguel, buena gente... ...que es un fenómeno... ...pinturas con de su Rafa Luz... ...se enfrenta a reencuentro... ...para terminar, Isaac... ...pues... ...yo creo que va a ser... ...Codesul... ...bueno, vamos a darle un 1... ...y un 1 también... ...y seguirían terceros... ...pase lo que pase... ...si ganan su partido... ...se acercarían a uno de los dos... ...o a los dos... ...si acaba la cosa... ...en empate, ¿no?... ...pues nada, así terminamos nosotros ya... ...a ver qué pasa con la quimiela la semana que viene... ...ya os contaremos... ...y a vosotros, pues nada, Isaac... ...como siempre, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros este ratito... ...y mucha suerte también para el próximo... ...para el próximo viernes... ...espero que sí... ...no te digo nada... ...importante lo que pase después del partido, eh... ...ya... ...y un saludo a Manolo de nuevo... ...y... ...y lo mismo, a Semanero... ...mucha suerte... ...y que ganar mejor el próximo sábado, ¿vale?... ...1 y medio, gracias... ...por lo dicho... ...a vosotros, que os esperamos el próximo miércoles... ...aquí en la grada, como siempre en Canal 43... ...con muchas cosas que tendremos que contar... ...y esperemos contando buenas noticias... ...con respecto a los equipos manilueños... ...tanto de fútbol, baloncesto, fútbol sala... ...que vuelve todos los equipos... ...a tener sus partidos este próximo fin de semana... ...nos vamos... ...y que les esperamos el próximo miércoles... ...en Canal 43 y en la grada... ...¡Hasta luego! El partido de la semana... ...todos los lunes, a las 6 de la tarde... ...y los martes, a las 11 de la mañana... ...vive la emoción del deporte local... ...el partido de la semana... ...en Canal 43 y rtvmanilva.com ...todos los lunes, a las 11 de la tarde... ...en Totes las 11 de la tarde... ...todos los lunes... ...y los meios... ...con respecto a la semana... ...kare como siempre la llamada... ...y los venezolanos... ...y los Ring... ...y los venezolanos...